¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Magnífico ahí abajo. Rodríguez. Ahí están, ahí nomás, ahí nomás está. Es elogiable como este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Bien en el fondo, muy seguro. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Tremenda manera de cortar la jugada. Rodríguez. Jiménez. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Recibe compañía. Se ha quedado muy bien con la pelota. Avanza bien en el ataque. Buen servicio en el pase al área. Rodríguez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Bustos. Portillo. Lo liquida. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Sigue con la pelota. Gran chance para notar. Mira dónde recupera la pelota. Solo dos minutitos le quedan al partido. Esta puede ser. Ahí está. Se empató nomás. Bueno, Fernando. Y acá estamos viendo la repetición. Aumenta el suspenso de lo que puede pasar hoy. Habrá otro gol. Y se termina el final del partido sin que se saquen ventaja alguna. Igual a dos. Gracias. 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 Gracias.